Me camino que yo voy Parece mi mano y yo soy genetal Me voy acercando con mi hermano atrás Solo con pensarlo se acelera el color Oh yeah, ya, ya me estoy ajustando más de lo normal No doy mi sentido, va pidiendo más Estoy tomando sin ninguna juve Despacito Porque eres tu pueblo despacito Que aquí te diga cosas al oído No te cuentes si estás conmigo Despacito Porque eres tu pueblo despacito Que eres tu laberinto Que eres tu pueblo despacito No te cuentes si estás conmigo No te cuentes si estás conmigo No te cuentes si estás conmigo